Grana, Facundo Quiroga, en la salida lo acompaña Lecky, se le mueve Borghelo, Ahumada, Grana que pasó al ataque, la asistencia para Matos, el piboteo para Rodríguez, el anticipo de Galmarini, insiste, Ahumada, Grana, de lujo, Hernán Grana, el centro para Borghelo... ¡Gol! ¡De Old Boys! El memo, el memo Borghelo de cabeza, después de un lujo de Grana, el centro, Larry Borghelo de cabeza, lo pone arriba y de la cabeza a Old Boys, por Iván Borghelo, Old Boys 1, Tigre 0. Todo partió a través de un centro de Grana, de una gran ejecución, aquí el control que va a tener Hernán Grana para dejar en el camino a Gastón Díaz, lo perdió Echeverría a Memo Borghelo, fueron todos mirando la pelota, la fuerza que tiene la imagen de la pelota, les hizo perder real dimensión de donde estaban ubicados. Pérez García, domina el zurdo, de Reira, Pérez García, a continuación Gastón Díaz, enfrenta la marca de Grana, continúa Pérez García. ¡Gol! Era Gastón Díaz, el centro del área, ¡Galmarini! ¡Gol! 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 ¡Gol del Patito, gol de Galmarini! Había estado un par de chances que no se pudieron concretar, en la tercera clava el empate por Galmarini, empata el de victoria, Olboys 1, Tigre 1. Puntualizábamos que el que marcaba el camino era Martín Galmarini, y también marca el camino del gol para empatar, perfectamente habilitado, gran pase de Gastón Díaz, y un volante externo al otro, Díaz de perfil derecho, enganchó para adentro, vio la llegada de Galmarini, y Rodríguez que ha tenido un buen partido atacando, no ha tenido un gran partido retrocediendo. Morel, mirá que imagen que nos entrega Gustavo Rodero, el centro de Morel, ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Mauro Matos! ¡Gol! ¡Gol! De Olboys, Mauro Matos, imponente testazo del número 9 de Floresta, para clavar el segundo gol a los 24 del complemento por Mauro Matos. Olboys 2, Tigre 1, sí, sí, penteje, sí. En el juego aéreo, aquellos que lo llaman, en la cancha de arriba siempre hay un ganador cuando juega el boys, se llama Mauro Matos, porque no es cuestión de centímetros, sino de timing para saltar, también para buscar, para anticipar un especialista, Mauro Matos. ¡Gol! Gracias por ver el video.